¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nació eso? Con una carta de Guaidó al presidente Macri, informándole que había nueva información de Venezuela sobre el tema. ¿Y quién le había dado la información a Macri? Se llama Hugo Carvajal, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero se fue, se escapó de Venezuela, está en España. ¿Y quién es? Carvajal. ¿Quién es? El exdirector de inteligencia militar de Hugo Chávez. Increíble. Increíble que en la carta que le escribe a Guaidó, que después le transmite a Macri, dice que la información obviamente la tenía, pero vivía en Venezuela bajo amenaza del régimen de Maduro, que se fue al exilio, que estuvo cinco meses detenido injustamente en los Estados Unidos, tal vez esta haya sido la moneda de cambio. Y bueno, dice que en el contexto de América Latina en estos momentos, sobre la posible influencia del régimen de Maduro, él quería pasar esta información. Contar toda la información, ahí está. Esto es un informe. La que tiene Nico en la mano. Sí, del ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, que dice que las valijas de Antonini en realidad fueron más, que se enviaban un millón de dólares. Habla de por lo menos 18 valijas. Sí, un millón de dólares en esos viajes, que esa plata, y esto es lo interesante, no tenía origen en PDV, estamos hablando de un informe que dio el exdirector de contrainteligencia militar de Chávez, sino que tenía origen en Cuba. Y cuál era, digamos, la maniobra, Venezuela le pagaba a médicos cubanos alrededor de mil dólares de salario, Cuba le pagaba doscientos, y esos ochocientos pasaron... Era la diferencia. Sí, hay muchos detalles. Muy bien, mucha información, insistimos, esta es información que se radicó la denuncia en Madrid, Juan Guaidó tomó esta información, producto de esta carta que está mostrando aquí Nico Guinecchi, que hasta ahora no la conocíamos. Hizo un tuit importante también el día de hoy, que provocó, bueno, una entrevista que le hicimos, y él contó esta información, dice, las valijas de Antonio y Wilson eran por lo menos dieciocho, y que eran para financiar o bien campañas electorales, o bien revueltas, o grupos políticos en América Latina. Y la fuente, que ahora se conoce, es el ex jefe de contrainteligencia militar de Chávez. Muy bien, nosotros tenemos un programa fuerte también hoy, vamos a charlar de todo. Está tu padre, el señor Miguel Guinecchi. ¿Dónde está? No, está por llegar, porque viene de la radio. Está llegando. Ya está por, mirá, lo estamos acumbando, ahí está, mirá vos, mirá, no le tenían fe a Miguel Guinecchi. Mirá, ahí está, Miguel. No me escucha. No nos escucha. Estoy saludando. Mirá, ahí está. Miguel, ahí está, perfecto. Feliz cumpleaños. Acaba de llegar Miguel. Y fíjate ahí, al lado de Juan, Marcelo Cantelmi, está mi padre también, así que hacemos hoy programa familiar. No va a estar al aire, pero vino por una cuestión de trabajo. Está muy bien. Y, por supuesto, los temas de todos los chicos, porque hay muchas cosas para hablar, lo que está pasando en Chile, lo que va a pasar en la Argentina, cómo fueron los cierres de campaña, qué va a pasar con el dólar el lunes después de las elecciones. Así que todo esto esta noche. Gracias, Nico, por el estudio. Gracias, como siempre. Chau. Chau. Así comienza, ya somos grandes, quédate. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Bueno, ahora sí, buenas noches. Estamos en este estudio poco habitual. Hay paro de televisión, ya la mayoría lo sabe, así que estamos transmitiendo de esta manera. Tenemos un programa importante, un programa en el cual vamos a conversar de un montón de cosas que están pasando en la Argentina y en la región, pero que naturalmente tiene o tendrá o podría tener consecuencias en la República Argentina. Lo que seguro tiene son lecturas, lecturas políticas para entender y para analizar qué tiene que ver lo que está pasando en Chile con la Argentina, si hay efectivamente un uso político de lo que está pasando en el país que preside Sebastián Piñera. Es cierto que hay una injerencia de Venezuela, como contaba recién Nico Guignacchi y aportaba información, o como sostiene Juan Guaidó, es una injerencia directa, es una injerencia económica, o en realidad es simplemente una afinidad ideológica que cruza toda la región y que también, por supuesto, tiene consecuencias. Tiene que ver lo que está pasando en Chile con el tipo de gobierno de Sebastián Piñera, el neoliberalismo, como dice Cristina, o en realidad es un fenómeno mundial barra regional lo que está ocurriendo con las sociedades que se levantan y que empiezan a reclamar por distintos derechos. Porque lo mismo está pasando en Bolivia, gobernada hace 14 años por Evo Morales, que es, por supuesto, un gobierno de signo político totalmente distinto. En un rato vamos a hablar con Marcelo Cantelmi, que es jefe de internacionales del diario Clarín y es uno de los periodistas que más sabe de la situación de América Latina y nos va a poder explicar estas sutilezas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás? ¿Hay una ideología detrás de todo esto? ¿Hay una intencionalidad política? ¿Puede haber alguna consecuencia que se traslada a la República Argentina? Por supuesto, también Miguel Guignacchi va a estar conversando con nosotros de ese tema. Y el dólar, el dólar, 63,34, así cerró el día de hoy. El Banco Central licitó casi 350 millones de dólares. Se sigue atrás de lo que está pasando con la cotización. Las otras cotizaciones, la del contado con liqui, por ejemplo, mantiene una brecha alta. Está la polémica por el CEPO. Hay algunos que dicen que ya sea Macri o ya sea Alberto Fernández deberían fortalecer el CEPO, agrandar el CEPO, que sea más difícil comprar dólares. Willy Coan, otro de los invitados del día, sostiene hace algunas semanas en Radio Mitre que tal vez la solución es la otra. Levantar el CEPO, liberarlo y que finalmente haya un tipo de cambio que tenga que ver con la realidad política argentina. ¿Qué le pide Alberto Fernández a Mauricio Macri? Alberto Fernández ya no es la primera vez que le pide cosas imposibles, cosas que son contradictorias. Le dice por un lado, no gaste más reservas y por otro lado le dice, pero que el dólar no suba. Eso es materialmente imposible si por supuesto sacamos la idea de fortalecer el CEPO, cosa que hasta ahora no se ha dicho públicamente, por lo menos con la contundencia. ¿Por qué hay tanta incertidumbre en la Argentina? ¿Cuándo va a ser el momento en el que Alberto Fernández, si es que finalmente gana las elecciones el día domingo, defina taxativamente cuál va a ser su política económica, cuál va a ser su política internacional, cuál va a ser el gabinete, quiénes van a ser los encargados de cada una de las áreas sensibles de la Argentina y cómo va a ser su política internacional, que si fue importante en la campaña, hoy lo es y más que nunca, porque estamos mirando lo que pasa en Chile, porque estamos mirando lo que pasa en Bolivia, porque tenemos el recuerdo fresco además de lo que pasó en Ecuador hace algunos días y porque también a nivel global en Barcelona y en otros lugares del mundo también hay revueltas que vale la pena analizar de cerca. ¿Qué está pensando Mauricio Macri para el domingo? El operativo de fiscalización. Tal vez como nunca antes en una campaña electoral, un candidato a presidente puso el ojo en la fiscalización. ¿Están convencidos en el gobierno de que la fiscalización puede ser clave para lograr el milagro electoral que necesita Mauricio Macri para llegar al balotage en las próximas elecciones? Santiago Fioriti tiene el operativo secreto. Santiago Fioriti, buenas noches, adelantame algo. El gobierno cree que en la elección de las PASO perdió entre un punto y tres puntos a manos del kirchnerismo. Para evitar eso, van a reclutar 187 mil fiscales, ¿sí? Escuchaste bien, 187 mil fiscales. En un ratito te contamos cómo los adoctrinaron para que no se repita lo que pasó en las PASO. Muy bien, y también hay unas preguntas vinculadas a la cuestión judicial. Naturalmente, ¿qué pasaría si Alberto Fernández gana las elecciones? ¿Qué va a pasar con los juicios orales que ya están en marcha y que tienen como principal acusada la ex presidente de la nación, Cristina Kirchner? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos organismos estatales, como por ejemplo la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Información Financiera, que hoy son querellantes en esas causas, pero si gana Alberto Fernández van a pasar otras manos y van a ser funcionarios oficialistas los que sean querellantes en un juicio contra Cristina? Hay mucha polémica por eso. Lucía, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Primero, Cristina Kirchner va a recibir una mala noticia después de las elecciones de este domingo en el plano judicial. Te vamos a contar en unos minutos de qué se trata los juicios contra Cristina Kirchner y qué sucede si Alberto gana. ¿A quién va a poner en esos juicios para acusar a su propia compañera de fórmula, vicepresidenta, si llegan a ganar el domingo? ¿Cuántos juicios son los que están en juego y quiénes van a ser los responsables de acusar a Cristina Kirchner en esas instancias? Muy bien, y la gran pregunta que va a intentar responder Marcela con la colaboración que agradecemos de Willy Cohen, invitado del día uno de los tres invitados del día, que es la que te estás haciendo vos en tu casa también. Bien, ¿qué pasa con el dólar el día lunes? Marcela, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Bueno, vamos a contarte en un ratito por qué ya de por sí se está dando un desdoblamiento cambiario, cuántos dólares hay y a cuánto cotizan hoy, a dónde puede ir a parar el precio de la divisa el lunes, te lo vamos a contar en un rato en función de ese análisis, pero por sobre todo te voy a tirar un dato. Una mala noticia para Alberto, que está preocupado por las reservas. Guido Sandleris, titular del Banco Central, ya avisó, las reservas monetarias están para ser usadas, las van a usar para calmar cualquier turbulencia financiera. En un rato ampliamos. Muy bien, y con esto vamos a empezar a ver las imágenes, lo que fue el cierre de campaña del día de hoy, Alberto Fernández de Cristina Kirchner en Mar del Plata, Macri cerró en Córdoba también con muchísima gente, ahí lo vemos conmovido, con cara de conmoción Alberto Fernández ante la multitud allí en Mar del Plata. Hay muchas cosas para conversar, la ética y el cinismo acá, ¿qué significa esto? ¿Cómo va a ser la relación entre Alberto Fernández y Cristina? ¿A quién representa cada uno? ¿Cuánta polémica hay entre esos sectores? Y finalmente, y quiero arrancar con esto y charlar un poco aquí con nuestros invitados, ¿se puede en materia económica, en este contexto, pedir cosas que son contradictorias? ¿Se puede decir que un Estado, por ejemplo, va a aumentar el gasto pero reducir los impuestos? ¿Se puede pedir que el dólar no se mueva pero que al mismo tiempo no caigan las reservas? Willy Cobán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en campaña electoral, por supuesto, se puede decir cualquier cosa, pero creo que lo importante, mirando lo que viene en Argentina, es si a partir del próximo domingo, resulte como resulte el resultado electoral, la Argentina va a entrar, digamos, en una etapa de transición o va a seguir en una etapa de confrontación. Mirá, sale medio en versito. Si sigue la confrontación, va a seguir la devaluación. Y la percepción que hay es que no está tan claro que a partir del próximo lunes, aun si hubiera un escenario también de balotage, se va a entrar en un periodo, digamos, de transición. Parecería que se están generando las condiciones para ir a una confrontación. Y eso es lo que hoy está incorporando, el precio del dólar, el precio de los bonos y, digamos, la incertidumbre que hay. Y Alberto no ayudó mucho, ¿no? Porque declaró que no quería hablar más con Mauricio Macri, con lo cual si hubiese que hacer un trabajo en equipo por un eventual traspaso de mando, ¿qué dificultades va a presentar? Claro, la hipótesis de Alberto es que debe ser Macri quien lo llame para volver a retomar el diálogo entre ambos. Y también, Alberto, por ejemplo, con las declaraciones, Alberto Fernández, con las declaraciones sobre los depósitos en dólares. Muchas veces cuando uno aclara algo que nadie le está preguntando, también genera un ruido. Miguel, ¿vos considerás que en estos últimos días Alberto Fernández fue más duro de lo que venía haciéndose? ¿Cristinizó un poco sobre el final de la campaña, Fernández? Lo dijo él mismo, ¿no? Cristina y yo somos lo mismo. A partir de esa afirmación, evidentemente, hubo una mimesis simbólica entre ambos. Y hablando de transición y confrontación, hay imágenes que generan preocupación, las de hoy de Tucumán. Uno dirá, es una escaramuza menor, pero preanuncia en una interna beligerante hacia adentro del peronismo mismo. La verdad es que es un escenario complicado en donde, digamos así, la conciliación parece, en principio, distante. Distante. Dejame hacer una referencia a esto que planteas, Miguel. Trae esa información de hace muy poquito. En Tucumán también hubo un cierre de campaña. Por supuesto, fue Juan Manzul el gobernador quien organizó todo. En la ciudad habían suspendido las clases producto del acto político. Suspendieron clases para que pudieran ir al acto político. La misma provincia que había utilizado bienes sanitarios en un acto político anterior. Y en el medio hubo un escándalo porque una pelea habitual en este tipo de actos. Se estaban peleando a ver quién quedaba más cerca del escenario, el escenario de la independencia. Y entre los varios heridos que hubo producto de los enfrentamientos, hay un chiquito de dos años que resultó herido de un golpe. Ahí estamos viendo las imágenes, son impresionantes. Esto pasaba hace un rato nada más. Un chiquito de dos años fue hospitalizado luego de esta batalla. Que insisto, tenía como disputa lo que suelen ocurrir en este tipo de actos donde hay un escenario y un sector quiere estar más cerca del orador que otro. Empieza la pelea, empieza la discusión y termina de esta manera que están viendo. No hace falta agregar demasiadas palabras, no hace falta contar mucho. Es esto, mírenlo. Simplemente, Miguel, nada. A esto hacías referencia vos, ¿no? Claro, literalmente. Lo que ocurre es que este tipo de situaciones, en una situación de tal precariedad, donde somos tan sensibles en estas vísperas, con tanta incertidumbre, ayuda muy poco, no todo lo contrario. Espero que no preanuncie males mayores. Supongo que no, pero bueno. Willy, yo creo que en el terreno económico y sobre todo mirando el problema de la devaluación y en alguna medida la corrida contra el peso, que tiene efecto sobre todo en aumento en los precios esenciales, naturalmente más pobreza, no es un tema menor. Hay algunos acuerdos políticos que yo creo que sí se podrían empezar a discutir. Vos mencionaste el tema de los depósitos. Por ejemplo, digamos, una pregunta que hay que hacerse entre todos los argentinos. Los depósitos en dólares que son de la gente y están en los bancos, ¿hay que pagarlos o no hay que pagarlos? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que no hay que cometer la salvajada que se cometió y que eso no va a ocurrir, porque justamente la primera prioridad de las reservas es pagar los depósitos en dólares. Y en ese sentido, lo que dijo Alberto Fernández, yo creo que hay que profundizarlo, hay que entrar en detalle, pero es importante que todos estén de acuerdo que los depósitos se pagan. La otra pregunta que hay que formular, de aquí hasta que se clarifique, finalmente, quién gana las elecciones, quién gobierna, cómo gobierna, ¿hay que pagar los vencimientos de la deuda o hay que entrar en default? Porque esa es la segunda pregunta. Entonces, si hay que pagar los depósitos, ¿cómo se van a pagar? La gente que retira, ha retirado depósitos, no hay ningún problema. Y está claro que el dinero está. El dinero está. O sea, sí, se van a pagar los vencimientos de la deuda hasta que termine el mandato de Macri. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los que además quieren comprar dólares, esos 10.000 dólares por mes? ¿Sabés qué pasa, Willy? Lo que vos estás planteando es absolutamente sensato. El problema es que en la fórmula presidencial hay uno que piensa una cosa y otro que piensa otra. Bueno, 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 por eso. Pero entonces hay que ponerse de acuerdo en esas cuestiones que no son tan complicadas. Todos queremos que se paguen los depósitos en dólares. Nadie quiere entrar en default. Bueno, entonces, si esas dos cosas estamos de acuerdo, es muy difícil seguir vendiendo esos benditos 10.000 dólares por mes. No alcanza para todos. Entonces, la discusión que tiene que venir a partir de la semana que viene es qué hacemos con la gente que puede comprar hasta 10.000 dólares por mes. La idea de muchos economistas es que no hay que liberar el dólar, pero no tiene sentido profundizar el cepo. Lo que hay que hacer es tener un dólar controlado por el gobierno para los alimentos, para los remedios, para la nafta, o sea, para los productos esenciales, y tener un dólar financiero libre donde el que quiera irse a Nueva York en primera clase pague el dólar lo que tiene que ser y no lo pague con la tarjeta que hoy se lo dan a 60 pesos y el que quiere cambiar un repuesto... ¿Por qué se tardó tanto, no? Bueno, bueno, pero está bien, bueno, porque había elecciones. Bueno, pues sí, y entonces el dólar vuela. Si ya el dólar hoy, con Cristina que vuelve, con lo que pasa en Tucumán, con todo lo que está pasando, el dólar contado con liquidación vale 77, 78, si hubiera un mercado libre, muchísima gente vendería. Hoy nadie vende porque el banco te paga 58 pesos y para recomprarlo tenés que pagar 75 o 63. Eso es lo que me... Por supuesto, eso no es liberar el dólar, no es lo mejor de ninguna manera, lo mejor sería tener moneda, tener instituciones. Sí, soluciones mejores no estarían apareciendo, hay que verlo menos malo en este momento. Es por lo menos, para mí, una cosa más lógica. Ahora, no sé si van a ir por ahí. Hoy apareció una noticia de que recontrataron a un funcionario en el Banco Central, que es un hombre que tuvo mucha, mucha, digamos, intervención en extremar los cepos cambiarios. Entonces, tal vez lo que viene es más cepo. Bueno, hay que cuidar las reservas para los depósitos y para no entrar en default. Está muy bueno esto que plantea Hugo. Para que no haya hiperinflación. A eso quería ir. Bueno, ahora voy, porque hay una pregunta que me tocó hacerle personalmente a Alberto Fernández sobre el déficit, sobre la toma de deuda y sobre la emisión monetaria, que ahora quiero repasar por la inflación altísima con la que estamos terminando este año. Quiero decir que en un instante nada más vamos a ir a Chile. Sigue en Chile la situación complicada. Hace 18 minutos que comenzó el toque de queda. Está con nosotros, además, en el programa Marcelo Cantelmi, que además de jefe de Internacionales de Clarín, es director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Así que nadie mejor para hablar de esto que está pasando y para conectarlo con la Argentina. Entender qué tiene que ver con nosotros, con lo que nos pasa y con lo que nos puede pasar. Está Gastón Cábarra en vivo desde Chile. Acaba de comenzar el toque de queda allí en Chile en un día con nuevas protestas y bien complicadas. Gastón, buenas noches. Hola, Diego. Sí, buenas noches. Empezó el toque de queda hace aproximadamente 17 minutos. Bueno, esto es un poco el panorama de lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Digo, una serie de protestas muy álgidas, muy calientes, con enfrentamientos con carabineros, con gases lacrimógenos, con la respuesta de carabineros. Una dinámica que parece que vemos todos los días, que se repite cada vez que vamos a las distintas plazas de la ciudad de Santiago, en la capital, donde estamos nosotros desde el sábado pasado. Y un gobierno que trata de tener mayor control de la calle, que trata de cambiar un poco, de tener iniciativas para lograr apaciguar las protestas, y todavía no lo está logrando. Piñera anunció hoy que va a congelar las tarifas eléctricas, que además va a rebajar el sueldo de los ministros. O sea, a esto se suma una serie de medidas que ya había anunciado anteriormente, que también tiene algunas medidas simbólicas como esta, ¿no? Como la de bajar el sueldo de los ministros, incluye ese paquete de medidas que anunció él, la rebaja del sueldo también de los legisladores, ¿no? Como decir, nosotros los estamos escuchando. Bueno, lo que todo el mundo coincide, más allá de la cuestión que vemos todos los días por televisión, es que Piñera tuvo un muy mal manejo de la crisis, de esta crisis política. Hay que ver qué va a pasar mañana. Mañana va a ser un día con una marcha multitudinaria. Está convocada a partir de las 4 de la tarde en lo que todo el mundo cree va a ser una marcha récord. Una marcha en la que las demandas van a estar planteadas como vinieron estos días. Una serie de demandas que tienen que ver, tal vez, con un cambio de modelo político. Aunque algunos escépticos dicen, Chile no va a resignar eso. Chile tiene un modelo de libre mercado al que hay que hacerle correcciones. Un modelo que, evidentemente, en los últimos años, más allá de que todavía muestra desigualdades, ha funcionado bien, porque antes había 30 o 40 puntos de pobreza y ahora hay 11. Te quiero decir que en pleno toque de queda... Mirá, este es el panorama... A ver, mostrános, caminá un poquito. Mostrános cómo está Chile ahora, cómo está Santiago ahora, Gastón. Desierta, por supuesto. Mirá, esta es una de las avenidas centrales desiertas, absolutamente desiertas, jueves a la noche. Pensá que desde, por lo menos el sábado, hay toque de queda. Todas las noches en Santiago. Básicamente, la ciudad se parte en dos, digamos. Desde las 7 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde, la gente logra poder hacer sus cosas, logra poder ir a los comercios, las instituciones funcionan y demás. Ahora, ves, este auto está circulando con las balizas puestas porque esa es una regla que ponen los militares, estos militares que están en la calle justamente por el estado de excepción constitucional en el que vive Chile. A nosotros nos permite movernos la posibilidad de tener un salvoconducto. Ese salvoconducto es ese papel que te permite moverte. Pero ahora eso, desde el Palacio de la Moneda, nos recomiendan también sumar esta acreditación, que es una acreditación de corresponsal extranjero en tránsito. Ahí estamos viendo. Esto te permite también, te facilita, si querés, a la hora de los controles, cuando los militares te exigen que vos te presentes y muestres la documentación, hace que sean tal vez un poco menos rigurosos y un poco más flexibles. Lo que te decía hace un ratito, la gran pregunta es qué va a pasar mañana. Mañana una marcha multitudinaria que a todas luces parece ser tal vez histórica. Vamos a ver mañana qué pasa y seguimos en contacto. Gracias, Gastón. Gran trabajo el que están haciendo allí con todo el equipo de Canal 3 y de TN. Un saludo también a Ancho Otero y a Fede Gandolfi, que estuvieron allí y la pasaron mal en una manifestación. Ahora hablamos de Chile, pero no solo con lo que está pasando allá, sino qué tiene que ver con lo que nos pasa acá. Lo dijo Cristina, lo vinculó Cristina, hace algunas horas nada más. En un rato, Santiago Fioriti te cuenta el operativo que tiene el gobierno para fiscalizar distinto. Están convencidos de que la elección también, si la quieren dar vuelta, lo tienen que hacer desde la fiscalización. Así que en un rato toda esa información te la va a contar Santi Fioriti acá. Marcelo Cantel, mi bienvenido. Gracias por estar. Por favor. Jefe de Internacionales de Clarín. Cristina dijo en uno de los últimos actos, miren, los medios de comunicación les dijeron a la gente que el modelo de Chile era el modelo a seguir. Era un modelo espectacular. Bueno, así terminó Chile. No le crean en los medios. Así termina Macri también. Vinculó Chile con Argentina. ¿Hay un vínculo? Es interesante que ella al mismo tiempo promociona Venezuela, ¿no? Que es un país sin Estado. Pero al margen de los abusos retóricos hay un hilo conductor en la protesta nueva que se está produciendo que yo la defino como un regreso de los indignados que vimos hace casi una década. La clase media que va de la calle a las instituciones para intentar mejorar la democracia. Esto se nota muy fuerte. Son como decía un sociólogo muy importante, Ulrich Beck, un alemán de la Universidad de Múnich, que esto es lo que desestabiliza sistemas que es precisamente la clase media, no son los proletarios. Es la clase media que perdió la posibilidad de movilidad social y que esta crisis internacional que arranca en el 2008, los va amontonando con los que no pueden crecer, cuando en realidad tendría que ser al revés. Aquellos que no pueden crecer, sumarlos a la clase media. Esto se llama distribución del ingreso, una concentración inmensa del ingreso y tenés repeticiones de esto. Vimos fenómenos antes en Francia con los chalecos. Lo vimos con el voto bronca de la clase media brasileña que elige a Jair Bolsonaro como un palo hacia la clase dirigente. Lo vimos acá con las PASO. Acá vota masivamente la clase media en contra de lo que le va sucediendo. En contra de Macri, pero aparte en contra de una medida económica que no nos incluye. Y básicamente en Chile es el ejemplo más claro, es más estridente, precisamente por estos incidentes tan espantosos que están viviendo que concentran mucho la atención. Ahí lo que tenés es una enorme clase media que no está siendo incluida dentro del sistema. En Chile, el 1% de la población se lleva el 26% de la riqueza nacional y el 50% en 2%. Claro, esa cifra me daba... Ese sistema tiene muchos años. Había un cartel muy interesante en la Plaza Italia de Santiago hace pocos días que decía no son 30 pesos por el aumento del costo del metro o del subte, sino 30 años. Esa frase me parece que es la más significativa. No son 30 pesos, son 30 años. Te quiero hacer una pregunta delicada, Marcelo. Disculpame en esta línea que te planteaba yo antes para intentar, como dice nuestro amigo Marcelo Longobardi, conectar un poco lo que está pasando. ¿Hay alguna afinidad ideológica en que te lo pregunto? En ciertos grupúsculos, tal vez marginales en algunas sociedades, que aprovechan reclamos legítimos para encender un poquito de más esa mecha y que tienen tal vez el apoyo de sectores muy votados dentro de esos países, como puede ser el propio Evo Morales o algún otro dirigente político en Chile o puede ser en algún momento, como veíamos aquí en Buenos Aires, en el consulado de Chile, que le pegaban patadas y trompadas a tres camarógrafos que, entre paréntesis, no se sabe quién fue. No hay detenidos, no hay identificados, no hay nada. Pegarle a los camarógrafos en la Argentina es gratis. Pero digo, ahí hay una conexión ideológica, insisto, en los más violentos, no en el reclamo que es legítimo, sino quienes se montan a eso. Todo incidente de este tipo genera una utilización política, un oportunismo, lo que está sucediendo con Venezuela, toda esta fantasía de que Venezuela está moviendo los hilos, dándole un poder que no lo tiene Venezuela en absoluto para hacer ningún tipo de incidencia fuera del desastre que es Venezuela, forma parte de esta utilización. Más bien se trata de contar que esto tiene una regra ideológica diferente, cuando en realidad es mucho más complejo el tema. Acá lo que hay es un gran espacio humano que vuelve a golpear la puerta para entrar. Y vuelve porque pasó algo muy concreto, los commodities que tienen que ver con el mundo periférico bajaron en su conjunto, petróleo, gas, en el caso de Bolivia. En el mismo caso de Chile, Chile está creciendo menos porque su principal commodity vale mucho menos que volví antes, ingresa menos dinero, se aumentó hace pocas semanas la energía, como ahora se aumentó el subte. Tengan en cuenta que el costo del transporte es el segundo costo de la sociedad chilena después de la alimentación. Es muy importante tocar el costo. El peso que tiene el costo. Y por eso se enoja la gente, porque llega un punto que no tolera. Y ese no aguante se está generalizando por el mundo. Igual en Francia con los chalecos, fue un movimiento de clase media, de la clase media y media baja, contra una medida de Macron, tiene el costado de este lumpenaje violento, que recuerdo mucho una descripción que hacía Rodolfo Terráneo, un gran amigo, que él decía que a esta gente no le da ni siquiera la mentalidad, la cabeza para ser anarquista, porque lo que hacen es robo. Y tenés razón. Gracias, Marcelo. Vamos a seguir porque es interesante lo que pasa allá, lo que pasa acá y cómo se conecta. Quiero que Santi Feritti nos cuente esta obsesión que tiene el gobierno. Empezó un poquito marginal, empezó con una denuncia tímida de Lilita Carrió, se sumó después Miguel Ángel Pichetto en un acto público diciendo que hay que fiscalizar, no puede ser que siendo gobierno nos hayan perjudicado con la fiscalización de esta manera. De golpe, esto se transformó en una obsesión del propio presidente Mauricio Macri de cara a este domingo que se nos viene, este domingo electoral. Santi Feritti y el operativo secreto para fiscalizar, y lo comentamos entre todos. Santi. Vos lo dijiste, es el presidente de la nación el que se puso al frente de este operativo, habló con Guillermo Dietrich y le dijo vos sos el responsable de que no nos roben un solo voto. Mirá este número, Diego. A ver, tenemos algunas placas, vamos a ir repasando mientras vos nos vas contando, le decías, Mauricio Macri le dijo a Guillermo Dietrich, este es el hombre encargado de los números, que vamos a estar viendo por aquí. Y falla la culpa de Dietrich, 187 mil fiscales, estos son los hombres capacitados ya por el gobierno para ir... 187 mil fiscales tiene el gobierno. Sí, lo que me contaban hoy en la Casa Rosada es que le sobran fiscales, ¿por qué? Porque en las primarias, el gobierno no estuvo detrás de la fiscalización, subestimó la fiscalización. Es un error prácticamente de principiante, sin ofender a nadie. Mirá, hay un recuento que hacen extraoficialmente en el gobierno que dice perdimos entre 1 y 3% de los votos. Esos votos se pueden multiplicar por dos porque van al kirchnerismo. Hubo muchas mesas, por ejemplo en Santiago del Estero, que es un ejemplo chiquito pero simbólico, más del 10% de las mesas, Macri no sacó un solo voto, siendo el presidente de la nación, ni un solo voto. Esto no opaca la tarea de Alberto Fernández que ganó ampliamente las elecciones. Por supuesto, la victoria fue contundente y hubo una lluvia de votos en favor de la fórmula de Cristina Kirchner, pero hay que fiscalizar, lo sabe cualquiera que pretende hacer una campaña electoral, que el momento de la fiscalización es tan importante como cualquier otro de la campaña. Un ministro me contaba hoy, vamos a recuperar por lo menos dos puntos de esa fiscalización, después se verá si el efecto de las marchas, si el efecto del debate, si el efecto de la nueva campaña, le da rédito a San Macri. Para esto se estuvo dando cursos a estos 187.000 fiscales, se dividieron obviamente en grupos, a los cuales se les pedía cosas, algunas irrisorias y otras muy formales. Algunas irrisorias, por ejemplo, les dijeron no se levanten ni para ir al baño. Es decir, mientras se vota, si quieren comer, coman, si quieren tomar mates, tomen, pero no se levanten en ningún momento para ir al baño porque pueden pasar cosas, sobre todo en algunos distritos donde el kirchnerismo y el peronismo son muy duros, por ejemplo, la matanza, donde el gobierno también le fue mal, pero tiene registrado que perdió muchos votos. Muy bien. Van con el profesionalismo de Fioriti que sigue con la columna de la mosca que le está revoloteando el ruido de la cabeza. Vamos, Andy. Por ejemplo, una de las cosas que les dicen a los fiscales, ojo cuando se arma el cuarto oscuro. O sea, té listo, ¿no? Allí también puede haber algún movimiento. Y esto también tiene que ver con el cierre que se le da a las elecciones. Se va a armar como un corralito para que nadie se aparte de las urnas. ¿Por qué? Porque se ha constatado que muchas veces se lleva en la urna y aparece otra urna. ¿No? Miguel, ayúdame. Miguel es periodista, es maestro de periodistas, es filósofo, así que estás bastante preparado para ayudarnos a entender esto que está pasando. Un gobierno que no fiscalizó con conciencia en la última elección, que ahora cree que puede ser parte del milagro fiscalizar mejor. ¿Qué pasa con esto? Hay completas antes. Perdóname, Pichetto dijo barbaridades, puertas para adentro, sobre este tema. No puede ser que seamos gobierno y que nos pasen estas cosas. Exactamente. Incluso algunas cosas parecidas dijo en público incluso. Miguel, ¿qué significa? Yo creo que una subestimación de esta tendencia referendista, si vale el neologismo, votar sin votar, las paso, digamos, salvando todas las distancias, es el Brexit. ¿Cómo desandás el Brexit? Porque en estos votos directos, digamos, que soslayan la mediación de la política en un sentido, que es el voto bronca, lo que hay es una devaluación, digamos, precisamente de la representación en un sentido, ¿viste? Tiro bronca en la urna. Y ahí el gobierno me parece que leyó mal, ¿viste? Es decir, leyó mal. No sé si se pudo hablar de otro modo, pero en las paso iba a brotar la decepción y bueno, y los índices de pobreza y de inflación. Y esa subestimación implicó entonces una fiscalización menor, ¿no? Pero como réplica hay una, la verdad que, inédita mística en lo que hasta ahora es una derrota, una mística impresionante y una convocatoria de multitud en donde la calle está siendo disputada, está siendo disputada al peronismo por personas que antes no tenían presencia, bueno, en esa política abierta. De que el gobierno o el propio presidente Mauricio Macri encontró una manera de hacer política que un gran sector dentro de Cambiemos le venía reclamando, ni siquiera hace falta llegar a Pichetto, pienso en Ernesto Sanz, pienso en Gerardo Morales, pienso en el propio Cornejo, en Rogelio Frigerio, que le venía reclamando más presencia en la calle, más presencia territorial, no olvidarse de toda la big data, los focus group y las encuestas, pero complementarlo con algo de política tradicional, pareciera ser que Marcos Peña o Durán Barba o el propio Macri es algo que recién ahora descubrieron, esta otra manera de hacer política. Hacer política. quería hacer una observación y ya que está Marcelo y venimos hablando de esto, respecto de otro régimen digamos diseñado cosméticamente que es el de Evo Morales. Importante lo que... Lo digo porque tiene relación con la cercanía de Cristina, etcétera, con Evo, de Alberto, 14 años hace que gobierna Evo Morales. A Evo le dan los números macro, pero yo viajo habitualmente a Bolivia, doy clases ahí y la verdad es que la crisis es muy fuerte. Ahí está el asunto este de que iban a segunda vuelta y Evo escandalosamente detuvo el escrutinio. Apagó la máquina. Apagó la máquina, pero es muy grande, hay problemas en los hospitales, problemas de salud, problemas de violencia callejera, permanentemente. Vos planteás algo muy interesante, Miguel, vos decís lo que pasa es similar a Chile en qué sentido, números macroeconómicos, que cierran, situación social que no se aguanta, lo demuestra la gente, pero ¿qué es lo interesante? Que uno está gobernado por Piñera, que según el piñerismo quien puede acusarlo es de un gobierno neoliberal y el otro es de Evo Morales. Nadie puede acusarlo. Ahí está pisando, ahí está pisando la piedrita de la semejanza. ¿Qué se parece Piñera a Evo Morales e incluso al chavismo? La ignorancia absoluta de lo que hay abajo. Acá hay una ruptura enorme de la conexión, hubo un referéndum en Bolivia que le dijo no podés presentarte a esta cuarta reelección. Él lo ignoró del mismo modo que Chávez lo ignoró en su momento el mismo referéndum que de una manera muy ordinaria de una ventana de la casa de gobierno dijo victoria de mierda. Discúlpenme la expresión pero es literal, es histórica para despreciar el voto en contra de su propia base que le dijo no otra vez no hermano. Acá pasó lo mismo otra vez no. Él hizo una trampa, la primera trampa que hace Evo para presentarse. Esta es la segunda trampa y hay algo meritorio en Evo que yo sí le reconozco. Él logra de alguna manera civilizar Bolivia, la mejora porque lo que era antes era atroz y es todo esto que se le va cayendo en los últimos años precisamente porque él pierde músculo, pierde fuelle la economía boliviana se lleva en estas horas también ese poquito prestigio que tenía al truchar teóricamente técnicamente se parecería para truchar una elección que si iba a segunda vuelta Diego la perdía casi me parece que sin ser un especialista al comparar la situación de Bolivia con la situación de Chile en Chile entiendo que rige una república democrática con elecciones libres digamos donde hay división de los poderes donde creo que además la convivencia política fue en alguna medida un ejemplo y los presidentes aceptan la constitución y cuando terminan los mandatos se van entiendo que Evo Morales ha estado forzando la constitución y de hecho gana las elecciones por una decisión de la corte suprema parece que ahí y por qué digo todo esto metiéndome un poco en el terreno aquí del profesor porque también la crisis de Chile le agrega una incertidumbre a la situación argentina en función de digamos quién gobierna gobierna el imperio de la ley gobierna la constitución o gobiernan los violentos en la calle porque digamos una cosa es la protesta social que la clase media o las clases medias bajas reclamen precisamente por la falta de inclusión no hay ninguna duda que tienen todo el derecho en ese reclamo y en esa discusión otra cosa es romper todo y la violencia política y como la Argentina tiene una vieja historia presente pasado y futuro de violencia política en las calles yo creo que es importante entre los acuerdos políticos que se necesitan para adelante que toda la dirigencia política bueno trase una raya bien clarita de que no se acepta la violencia política no se puede justificar la violencia política ni siquiera por una situación de falta de inclusión social porque si empezamos a justificar la violencia política bueno ahí me parece que entramos en una instancia más complicada que le va a agregar sufrimiento a la economía nuestra y yo agregaría un punto es un punto importante digamos muy interesante agregaría un punto porque lo que está evidenciando primero Ecuador lo que está evidenciando Chile en este momento al margen de este lumpenaje patético que destruye todo lo que lo que importa es como hoy que hubo una gran marcha muy pacífica importante que la destruye esta gente lo que está la señal que están enviando es que hay un límite claro yo creo que el mismo límite se da con las grandes marchas que hay en Argentina incluso las que nos han sorprendido con el pro la del obelisco la de Córdoba hoy que hay gente que está en la calle y dice acá estamos estamos para uno estamos para el otro para que se cumpla lo que se está diciendo acá se está diciendo que viene lo mejor o viene algo mejor bueno vamos a hacer que se cumpla eso en Chile se está demandando se demanda una mejora a la democracia los chilenos están pidiendo en su conjunto que caiga Piñera que cambie el modelo lo que quiere es que el modelo se perfeccione casi lo mismo que pedieron en su momento los indignados son forman parte del sistema el sistema los trató mal de hecho esto que dice Marcelo es lo que piensa en parte el presidente por eso tanta manija le dan a las marchas al debate a esta cosa de estar en la calle porque si Macri pierde va a querer plantarse como el principal opositor es decir necesita esa gente en la calle para demostrar que todavía tiene un potencial político más allá de la posible derrota eso también va a jugar en las expectativas económicas porque en alguna medida lo que se va a necesitar es más palomas que halcones para que haya acuerdos políticos y si lo que se alientan son los halcones de uno y otro lado de la grieta la economía va a seguir sufriendo porque cuanto más halcones haya en la mesa menos posibilidad de acuerdos políticos hay en la transición así que yo creo que ese también es un elemento para mirar cuando termine la confrontación política si es que alguna vez en la historia en la Argentina va a terminar la confrontación política pareciera que todo lo contrario quiero hablar del dólar también porque el lunes es un día súper importante 28 o le han puesto por supuesto por octubre que va a pasar con el dólar que ya viene en alza ya viene tomando carrera ya viene un poquito inquieto la gran pregunta te la van a responder entre pagano y coan yo no me voy a hacer cargo de nada ¿qué va a pasar el lunes con el dólar? Marcela bueno en principio lo que va a pasar el lunes con el dólar va a ser un fiel reflejo de lo que ya está pasando Diego que es un desdoblamiento de hecho ¿a qué nos referimos con desdoblamiento de hecho? no, no hay ninguna norma nueva pero por lo pronto en el mercado financiero local tenés distintos tipos de cambios si querés te lo cuento ahora y si no dale, dale avancemos un poquito y después desarrollamos vamos a mirar un poco las cotizaciones que tenemos hoy hoy eh hoy que no tenemos todavía el resultado electoral fíjate dólar contado con LIC es una operación absolutamente legal le permite a los operadores financieros hacerse de dólares mediante la intermediación de acciones y bonos y esos dólares recogerlos fuera del país en el exterior esa cotización la más baja que conseguís depende obviamente del bono que utilices o la acción estuvo hoy en 77 pesos con 22 centavos es decir un 22% por encima de la cotización oficial Diego te contaba hace un ratito el dólar hoy cerró a 63 pesos con 34 centavos fíjate que separación pero no es la única cotización que tenemos en el mercado financiero local vamos por la próxima a ver a ver ya llega bueno te lo voy contando por lo pronto te voy contando de una que es ilegal el dólar de las cuevas es ilegal a nosotros nos gusta decir nada ilegal ahí está el dólar bolsa la que estabas pidiendo a ver bueno el dólar bolsa ese si es legal doy marcha atrás el dólar bolsa es también el que surge de la intermediación de bonos y acciones pero lo conseguís acá en Argentina no hace falta tener una cuenta en el exterior ese cotizó hay como veías en pantalla en 73 pesos con 42 centavos es decir 10 pesos por encima de la oficial y es una cotización legal te comento lo ilegal dale vamos al dólar blue porque porque ese existe aunque no nos guste hablar es un mercado argentino donde la economía informal es altísima entonces existen los cueveros que se hacen de un usufructo muy importante mediante la intermediación de dólares allí hoy llegó a ofrecerse la cotización en 70 pesos con 50 con lo cual estamos hablando de mercados que están muy disociados de la cotización oficial que está intervenida por un banco central que vende constantemente reservas tenemos alguna cotización más dale iba pero quiero porque lo veo a Willy acercarás esto es básicamente lo que vos estabas planteando no tiene que ver con esto que vos decías antes claro yo creo que hay un sobrecosto por las regulaciones digamos las regulaciones lo que hacen es que el dólar calentar el precio el dólar no regulado el dólar no regulado es más caro de lo que debería ser si se aliviaran las regulaciones yo creo que definitivamente lo más probable es que a partir de las digamos primero yo creo que con el dólar el lunes Diego no va a pasar nada nada porque ya pasó ya es lo que está pasando entonces en realidad no va a pasar nada va a haber un dólar oficial regulado que estará en los valores donde el gobierno digamos le dé la nafta de las reservas para aguantar interviniendo yo no creo que el gobierno pueda seguir vendiéndole dólares a los que quieren comprar a 60 pesos digamos bueno de un mercado de mil millones Willy de hoy aportó el Banco Central en oferta 700 millones entre lo que te cuentan los operadores que vendió como de contado como un operador más del mercado del Banco Central más lo que licitó que fue más de 350 millones 700 millones de dólares porque digamos hay que optar por el mal menor y esto es haya balotage o no haya balotage porque hay un digamos hay un problema económico en la Argentina además del resultado de las PASO entonces para resolver ese problema bueno digamos hay que cuidar que las cosas no empeoren y para que las cosas no empeoren tienen que estar los dólares para devolver los depósitos que gracias a Dios en eso estamos todos de acuerdo hasta Alberto Fernández dijo que eso vos fijate Alberto Fernández dijo eso es propiedad privada vos sabés hace cuánto que yo no escuchaba un dirigente político en la Argentina que dijera la palabra propiedad privada ¿no es cierto? entonces eso es importante entonces si queremos cuidar la propiedad privada de los depósitos si no queremos entrar en hiperinflación no se van a poder seguir vendiendo dólares para todos hay que administrar esa escasez eso es lo que va a pasar a partir del lunes vamos a seguir con esto que plantea Willy Cohen interesantísimo porque está muy interesante no solamente para nosotros sino para ustedes que están del otro lado también y atención ¿qué va a pasar con Cristina? ¿quién va a juzgar a Cristina? ¿quién va a ser querellante de las causas que la tienen como principal imputada? porque claro cambia el gobierno cambian los que manejan la oficina anticorrupción y la unidad de información financiera y son ellos los que tienen que participar en la querella van a juzgar a su propia vicepresidenta si gana Alberto en un rato te lo cuenta Lucía Salinas ya venimos bueno señores recta final de este programa día especial en el estudio especial habíamos prometido ¿qué pasa con Cristina? ¿quién va a juzgar a Cristina si es que gana Alberto Fernández de la oficina anticorrupción? la unidad de información financiera son querellantes pero van a ser funcionarios de Cristina querellando contra Cristina Lucía juicios orales en contra de Cristina Kirchner en causas de corrupción al menos cuatro en los que Alberto Fernández va a tener que nombrar personas si gana en este domingo para que juzguen a su compañera de fórmula y son los organismos del propio gobierno pero digo va a haber una noticia poco favorable para Cristina Kirchner esta semana y es que le van a confirmar uno de los procesamientos con prisión preventiva por la cartelización de la obra pública un procesamiento del juez Claudio Bonadio donde dijo que ella fue jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de sobornos que pagaban los empresarios en este caso puntual obra pública civil en todo el país la Cámara Federal Porteña le va a confirmar este procesamiento el número 11 para la expresidenta y también la prisión preventiva número 7 que tiene ella en la justicia federal bueno si las elecciones terminan al igual que terminaron las elecciones paso bueno con este nivel de procesamiento y de prisiones preventivas también algunas prisiones recordemos confirmadas por la Corte Suprema de la República Argentina bueno estamos hablando de una vicepresidente electa con esta situación legal y con estas facilidades por supuesto que le dará estar al mando del Poder Ejecutivo o comandando en conjunto con Alberto Fernández el Poder Ejecutivo gracias a los tres por haber venido Willy Cohen Miguel Buñez que Marcelo Cantel mis tres amigos tres genios tres maestros que trabajan aquí con nosotros y que nos han dado la oportunidad de charlar con ellos un ratito gracias Santi gracias Marcela gracias Lucía se tienen que quedar acá en TN en la rosca porque viene María Eugenia Vidal cerrando ya la campaña últimos momentos en los que podemos escuchar a los candidatos va a estar hablando aquí con nuestros compañeros la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y candidata a reelegir contra la fórmula de Kicillof y Magario el próximo jueves que nos encontremos señores puede haber presidente electo en la República Argentina o puede haber logrado Mauricio Macri el milagro político de haber llegado al balotaje y de aspirar así a ganarle a Alberto Fernández en un mano a mano que por supuesto sería muy impactante desde lo político simplemente lo que habíamos dicho la última vez que nos encontramos en esta situación vayan a votar el domingo es nuestro derecho es nuestro deber hay que hacerlo hay que ir masivamente a votar hay que elegir para que después bueno las consecuencias tengan que ver con lo que hicimos nosotros en las urnas y seamos todos responsables y conscientes de lo que cada uno eligió hoy es además el cumpleaños de Roberto uno de nuestros productores así que le mandamos un beso grande seguramente el loro ya tiene un festejito preparado gracias a todos por estar del otro lado por acompañarnos siempre nos vemos el jueves que viene acá en Ya Somos Grandes se quedan con la rosca María Eugenia las cosas que me hacen María Eugenia Vidal en la rosca quédate chau